Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver precisamente con el nuevo piloto de Ferrari, el monegasco Charles Leclerc porque como sabemos, Charles Leclerc está satisfecho con su emotivo, entre comillas, test con Ferrari en la pista de Jazz Marina y bueno, el piloto monegasco se estrenó como piloto titular de la escudería de Maranello marcando el mejor tiempo en los test de post temporada de Abu Dhabi y bueno, espero que pueda ayudar al equipo a ser exitoso el próximo año, ayudar por lo menos a Sebastián Fetel y bueno, espero que él pueda contribuir un poco al éxito, pueda contribuir a que Ferrari vuelva al éxito como lo hacían en épocas, en las épocas pasadas de Michael Schumacher o de Kimi Reikkonen y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, Camifuera, chao